Para ti mi amor No llores mi amor, tengo miedo de querer Sé que te quiero y a pesar de lo que siento Vivo en silencio sin podértelo gritar Pues tengo miedo de que un día tú me aleje Y a mí me dejes solo ganas de llorar A veces pienso que jamás de detenerte Porque la suerte nunca me sonreirá Y aunque esté cerca siempre sufro con mi cuero Mi amor es todo lo que te puedo brindar Te quiero tanto, más que a mi vida Y mi alegría en el silencio morirá Pero no importa, tanto te quiero Que soy feliz mirando tu felicidad Para ti vos moncito No llores mi amor, no llores No llores mi amor Así, así de río Así, así de río Sé que te quiero y a pesar de lo que siento Vivo en silencio sin podértelo gritar Pues tengo miedo de que un día tú te aleje Y a mí me dejes solo ganas de llorar A veces pienso que jamás de detenerte Porque la suerte nunca me sonreirá Y aunque esté cerca siempre sufro con mi cuero Mi amor es todo lo que te puedo brindar Te quiero tanto, más que a mi vida Y mi alegría en el silencio morirá Pero no importa, tanto te quiero Que soy feliz mirando tu felicidad Te voy mi amor Te pido que no sufras